Estamos ya de regreso disfrutando de la revancha del siglo aquí en Impacto Total de la IWA, la revancha entre el Rey Fenix y Ricky Bandera. El público está puesto de pie, donde quieren sentarse, están viviendo la emoción de campana a campana, de segundo a segundo. Vemos aquí al árbitro reclamándole a Rey Fenix que tiene que quitarse de la copa. Estamos viendo desde que comenzó este encuentro, como tú mencionabas Héctor, a todo el mundo de pie y escucha la gente también que está comentando ahora mismo con nosotros. A través de nuestra página en Facebook, IWA International Wrestling Association, donde tienen la oportunidad también de comunicarse con las estrellas de aquí, de la IWA. Y para más información, ídoloapr.tv, la página donde consigues información 24 horas, los 7 días de la semana. Y vemos aquí que le está castigando fuertemente al mesías, a Ricky Bandera, un tipo de llave de afixen. Ha tomado control del encuentro luego de que Ricky Bandera salió como un loco, como un caballo potricado. Está tocando la soga, tiene que romper el contigo, pero no, lo saca de mala manera y lo lleva al medio de Ricky nuevamente. Oye, es que tiene mala maña y tiene mucha malicia el Rey Fenix, pero esta lucha no va a ser nada fácil para ninguno de los dos. Son hombres que llevan años preparándose para este encuentro. Estamos hablando de Ricky Banderas, que ha hecho escantes en México. Ahora mismo, recientemente, en esta compañía que está trabajando también, ha salido hasta un juego de PlayStation en distintas consolas de videojuegos. Y ya pueden ver en la portada que sale Ricky Banderas de aquí de la IWA, en la misma portada del juego. Y yo te tengo noticias de eso. Cuéntame. Próximamente, próximamente, ese juego de PlayStation que aparece Ricky Banderas, lo vamos a traer a Puerto Rico. Se está en todas las consolas. Lo vamos a traer a Puerto Rico y lo vas a poder conseguir en el Shop Zone, en las canchas. En las carteleras. Eso es así. Increíble, buenísimo. Ya lo saben también, en cancilla exclusiva que pueden conseguir solo en las carteleras, ¿ok? Así que se tienen que dar cita, como tienen que darse cita, a Clash of the Titans este próximo sábado 30 de abril en la Pepín Cestero, en Bayamón. Vemos aquí a Ray Philly, que está tratando de jalarlo por una de las piernas. Y esto me duele como que quiere hacer la figura 4. No estoy seguro, pero parece que quiere hacer la figura 4 en el mismo poste. Y vemos a Zabán nuevamente pendiente de lo que está sucediendo aquí a su maestro. Levando en las espaldas a Ricky Banderas. Y se está conteniendo posiblemente el deseo de entrar, pero sabe que no se puede meter en este encuentro. Eso es así, vemos que la mirada es su hija, que es una mirada penetrante. Hasta cierto punto desesperante también para él estar en la esquina cuando posiblemente quisiera estar dándole la mano, cuidándole la espalda a Ricky Banderas. Le está castigando la pierna con el poste. El Mesías trata de no caer en esa trampa. Oye Héctor, tenemos que enviarle saludos. Ahora mismo tenemos el chat lleno en la página de playtv.com. A todas las personas que se encuentran chateando aquí con nosotros, un saludo bien grande. Y muchas gracias por estar siempre en sintonía con Impacto Total. Wow, vimos el castigo fuerte. Pero Zabán está pendiente a todo lo que estaba ocurriendo hacia su mentor. Vemos aquí a Ray Phoenix castigando esa pierna izquierda. Y está lastimándolo malamente. Está buscando embaratarle esa pierna, romperle ese tobillo quizás. Wow, el castigo no ha pestañado en este encuentro. Ha estado pendiente en todo momento. Recuerden que tenemos todas las trivias también durante el día de hoy que ha estado dando Héctor aquí. Y puede contestarlas texteando al 31.031. Costo de 50 centavos por minuto. Y tener la oportunidad, por mensaje. Y tener la oportunidad de llevarse dos boletos para este próximo sábado 30 de abril de Crash of the Titan. Recuerda, llega la voz mañana a 5 de la tarde. Zona Caliente regresa a la televisión puertorriqueña. Y con repetición los miércoles de 5 a 6 por Play TV. Lo trajeron nuevamente. Las fanaticadas de la IWA han logrado traer después de años a Zona Caliente. Wow, vemos el castigo inmenso hacia la rodilla del Mesías, Ricky Banderas. Está como que trabajando el área de las piernas. Porque esto me duele a que quiere darle la figura a su casa, la figura 4. Está aflojando y está buscando altura el Rey Fenix en este momento. Donde tiene a Ricky Banderas castigado. Pero Ricky Banderas no se da por vencido fácilmente. Y logra detener eso que pudo haberle costado ya el final del encuentro. Vemos aquí al Mesías buscando a esa altura. Diciendo al público lo que va a hacer, que va a acabarlo. Lo está teniendo con un tipo de suplex. Lo está preparando. Wow, desde la segunda hacia la tercera. Y el golpe fue inmenso. Esa no se para uno fácilmente. Ese que puede romper las espaldas. Increíble como aún quedan fuerzas en las piernas de este individuo. Después de haber estado recibiendo tanto castigo el uno del otro. Pero el Mesías se está componiendo nuevamente. Recibiendo esa energía que le está transmitiendo el público. Que está emocionándolo. Wow, trata de golpearlo. Lo bloquea, lo golpea nuevamente. Un tercer golpe hacia el área de la cabeza. Lo prepara. Lo está lanzando. Catapulta. Contra la cuela lleva el Rey Fenix. Y tremenda patada. Donde un lazo también. Y tiene control ahora mismo claro del encuentro. Está absorbiendo energía del público que se dio cita con nosotros. Está entrando en un mundo de dolor, agonía y sufrimiento. Trata de sorprenderlo. Pero el sorprendido fue el Rey Fenix. Fue lanzado por encima de la tercera soga. Fuera del cuadrilátero. Y tiene dominio total en el momento. Se muestra muy confiado Ricky Bandera ahora mismo. Está buscando vuelo. Parece que está. Sí. Aparenta. Wow. Tremendo el tope. Volado por encima de la segunda soga. Como un cañón encima del Rey Fenix. Está muy confiado Ricky Bandera en este momento del encuentro. Es una tremenda estrella la que tenemos. Es un deleite lo que estamos viendo. Este tremendo encuentro que mucha gente no creyó que se fuese a dar. La experiencia que está adquirido en México en AAA ha sido mucha y estamos viendo parte de esa experiencia aquí en la isla del Encanto, Puerto Rico, en la isla de Loa, específicamente en el Coriseo de Toda Baja donde se suscitó la revancha que todo el mundo está buscando, la revancha del siglo. Hablando de eso, quiero dar saludos también. Hay gente en el chat que nos está viendo que son fanáticos de Ricky Bandera desde México. Y es que gracias a PlayTVBR.com se les hace posible seguir la trayectoria de Ricky Bandera aquí en la IWA. Así seguimos viendo como Zabá está pendiente en todo momento de lo que está pasando. Él no quita la mirada del área de ellos. Está pendiente a todo lo que está ocurriendo. Así que es maestro y estudiante cuidándose las espaldas. Hay que ver qué pasa más adelante. Saludos también a toda la audiencia que estamos recibiendo en Colombia y en todo Estados Unidos viendo el programa Impacto Total de la IWA a través de PlayTVBR.com. Vemos que ambos luchadores están exautos, están cansados. Ha sido muy largo el trayecto de este encuentro. Lo sorprende con un machetazo en la caja del pecho. Lo prepara, lo está lanzando. Wow, le falla el lazo. Lo quiere coger con el vuelo del Phoenix y sí, logra el vuelo del Phoenix. Está todavía despierto el Rey Phoenix y alerta luego de haber estado dándose castigo de parte y parte. Esto ha sido un tremendo toma y dame para el conteo. Uno, dos, conteo de dos. Hacemos una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!